Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el municipio del Copey lograron en las últimas horas la captura en flagrancia de tres hombres portando estupefacientes listos para su distribución Este caso operativo se realizó en la calle 4B con carrera 11 del barrio El Porvenir de esa localidad donde mediante aportes de fuentes humanas, labores de seguimientos y denuncias fueron interceptados en ese lugar los ciudadanos Pedro Catalino Sea Quintero de 27 años Iván René Gómez Rivera de 27 años y Víctor Alfonso Velázquez Álvarez de 41 años de edad a quienes al momento de realizarlo en registro a persona se les encontró en su poder 339 dosis de bazuco 30 bolsas plásticas herméticas de cocaína una bolsa plástica grande con 118 gramos de cocaína un arma de fuego tipo pistola traumática calibre 9 milímetros 6 celulares de diferentes marcas y 157 mil pesos en efectivo en billetes de diferentes denominaciones asimismo dentro de un saco 125 dosis de marihuana 60 mil pesos en billetes de 2 mil por lo anterior se procedió a darles a conocer sus derechos como capturados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dejados a disposición mediante noticia criminal ante la Fiscalía en Turdour y Bosconia la Fiscalía en Turdour y Bosconia la Fiscalía en Turdour y Bosconia 19�년 de Черen las escala son Continuing las categorías como la Fiscalía en Turdour y Bosconia la Fiscalía en Turdlos que évencen en Valor cleareramente la Fiscalía en Turdour